en uno de los lugares más extremos en cuanto a sus temperaturas bajas, no muchos animales tienen la capacidad de sobrevivir, pero los que lo logran no tienen mucha competencia en contra de otros, existen muchos depredadores terrestres de los cuales preocuparse, pero el rey de los cielos en este lugar serían los búhos nivales. su región natural abarca la tundra americana del norte, europa y asia, toda su región boreal está habitada en gran parte por esta ave, que llegan a migrar a las regiones más nórdicas en el verano, para viajar al sur cuando el invierno se hace presente, atraídos por las grandes extensiones abiertas y desprovistas de árboles, cercanas a las costas y praderas a 70 grados del norte. no hace mucho se le colocaba en un único género, siendo el único miembro, pero por medio de pruebas de adn se le vinculó con los búhos, estando estrechamente relacionados con los búhos cornudos, a pesar de ello en algunas instituciones y autoridades lo colocan como nyctea. esta ave tiene una altura de 53 a 63 centímetros de largo, además con un peso de 1 kilo hasta 3, siendo algo pesadas en comparación a su tamaño con otras aves voladoras, pero lo compensan con el largo de sus alas que llegan de 125 centímetros hasta 150, siendo una de las especies más grandes de búhos. sus ojos grandes de color dorado se ven complementados con un pico negro, que destaca de su plumaje blanco con manchas negras, muy útil para su hábitat, que es muy común que esté nevado y mimetizarse con su entorno. los machos tienden a presentar un plumaje muy blanco con ligeras manchas, mientras que las hembras y los jóvenes estas son mucho más grandes, esta cobertura es muy frondosa que llega hasta las patas para protegerlas cuando llegan a caminar en la nieve, que llega a cubrir sus garras, que son largas para someter a su presa con 4 dedos, siendo uno que está en posición contraria, que se esconden en su plumaje. son nómadas y solitarios, que viajan constantemente en grandes periferias, debido a las fluctuaciones de los demás animales, lo que los obliga a reubicarse, por lo que no permanecen en un solo territorio, pero son muy protectores con ellos cuando se encuentran en estos, presentando migraciones impredecibles, no están estipuladas por la estación, sino por las presas. a diferencia de lo que se podría pensar este búho es diurno, que caza durante el día y en el verano esto puede abarcar las 24 horas, estimulado por el movimiento y el sonido que llega a producir al moverse o por sus vocalizaciones, presentando una gran variedad de presas, como conejos, aves y roedores, que cazan desde una roca o un poste, estando atento de sus movimientos, esperando el mejor momento para abalanzarse sobre ellos a máxima velocidad, pero saleteo es imperceptible, por la estructura de las alas que impiden el sonido al volar, donde le hunde sus garras para inmovilizarlo y llevarse o comérselo en ese lugar, donde mata a la presa y la deglute completamente y donde posterior llega a expulsar los pelos y huesos que no se digirieron. el principal alimento del búho nival son los lemmings, estos constituyen su principal dieta y sus hábitos, debido a que van migrando conforme este mamífero se moviliza, donde cuando hay un aumento en su población también ocurre en esta ave que tiene su pico más alto de producción, mientras que cuando es baja esta apenas cría, llegando a consumir unos 1600 al año. su época de reproducción llega en el mes de mayo a septiembre, no se sabe si son monógamos o presentan diferentes parejas, pero lo más posible es que sea lo segundo, para no depender de un congénere para la reproducción, sobre todo si este muere. el cortejo de esta ave es vistoso, por medio de un baile iniciado por el macho el cual exagera sus movimientos en pleno vuelo, para bajar capturando una presa y realizar una reverencia a su futura pareja, dejándole su captura a los pies de esta. no construyen nidos, la ovoposición lo realizan en depresiones del terreno o elevaciones de tierra que les permite avisar a los alrededores, limpiando la región hasta dejar la tierra descubierta, donde ambas se cuidaran mutuamente, la hembra incubara mientras el macho le advierte de cualquier peligro y si es necesario lo defenderá con su vida, dando un sonido característico, y su alimentación será provista por el macho para cuidarla y a sus crías. la hembra ovoposita de 5 a 8 huevos con intervalo de 2 días entre cada uno, pero esto depende de las poblaciones de lemmings, donde puede llegar hasta 13 si el pico es muy alto o 3 si sucedió lo contrario. la incubación tiene un tiempo de 32 a 34 días y son alimentados por ambos progenitores durante 25 días de nacidos, que picaran sus plumas para indicar que tienen hambre y comprenderán ligeros viajes caminando para aprender a cazar y refugiándose bajo piedras, para comenzar a emplumar hasta los 34 con una fisiología más de adulto y volar a las 7 semanas, donde este tiempo ya son plenamente independientes. en estado silvestre viven unos 9 años, esto por lo hostil del clima, además de ser fácilmente visibles cuando no están rodeados de nieve, por lo que el zorro y osos polares llegan a darles caza, mientras que en cautiverio son mucho más longevos, llegando hasta los 28 años, estos si no se topan con voldemore, donde se ha hecho híbridos con otras especies de uos. su población es estable, por lo que están en preocupación menor, con ligeras bajas poblacionales, dependientes de los lemmings, pero están protegidas por la ley de muchos países e instituciones para evitar su caza, su causa más común de mortalidad en cuanto a consecuencias humanas son las colisiones con vehículos, que llegan a atropellarlos al no identificarlos mientras vuelan o en las nevadas, otras son que se llegan a electrocutar al subirse al tendido eléctrico o se llegan a enredar en las redes de pesca, al aprender que en estas hay presas capturadas por el ser humano, por lo que lo ideal para cuidarlos es conducir a baja velocidad para no colisionar, ya sea con ellos u otro objeto en las nevadas, que se aísle con una mayor protección el entramado eléctrico, que comprende su región y no dejar las redes de pesca mucho tiempo, además es una especie muy atractiva para las personas, sobre todo para los cetreros que los entrenan, siendo una de estas la más popular el buho que apareció en la película harry potter, edwing y otro dato curioso es que se ha visto que los gansos tienden a realizar sus nidos a la cercanía de estos, porque los demás depredadores les tienen mucho respeto. con un aleteo silencioso rompe la monotonía de las nevadas cuando emprende el vuelo, siendo uno de los eslabones del norte que tiene un papel fundamental en el ecosistema y una de las aves más populares en el mundo mágico, eso es el búho nival. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!